¿Cómo estamos? Bueno, Osvaldo, ¿un accidente hubo en la Ruta 7? Sí, exactamente, en el kilómetro 902 de La Paz, por razones que se están tratando de establecer, un camión tractor, dominio NQA 953, de la empresa Varales, transportado de Joama y de Granel, conducido por Cristian Alberto Leiva Suárez, domiciliado en la ciudad de Córdoba, ha perdido el control del rodado, buscando en el acceso hacia el predio canadero La Paz. Producto de este accidente, el conductor ha sufrido polointraumautismo, siempre ha llevado en la ambulancia al hospital Perrupato, de la localidad de San Martín. Está deteniendo la gente de la comisaría de La Paz, también la ruta está transitable, así que para ustedes la información es esa. Perfecto, muchísimas gracias, Osvaldo.